Probablemente porque, y ahí está el segundo punto, la contribución que pudo brindar la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala como un respaldo a la acción del Ministerio Público, sometido a todas las presiones, impedido por todos los obstáculos o esa carencia de independencia judicial que mencionaba el juez Galvez y en esa medida valorar lo que ha significado la contribución de la Comisión en este despertar pero que yo he insistido y ya termino con otros 30 segundos, que he insistido no sólo no es suficiente, sino que es muy poco y que he afirmado, esta es una oportunidad histórica para Guatemala para erradicar absolutamente, con toda contundencia, esa impunidad que se ha enseñoreado por tantas décadas en el país y esa oportunidad necesita, bien lo mencionaba también, recursos y decimos, ¿cómo es posible que en el día de hoy, 2015, siglo XXI, de 338 municipios como lo resaltaba la Fiscal General, 34 tengan fiscalía? ¿cómo es posible que los jueces estén en el 50% de la media latinoamericana? 5.7 jueces por 100.000 habitantes cuando la media es de 11 jueces por 100.000 habitantes bueno, pero ya para, en aras de la posibilidad de la conversación posterior dejo entonces gracias y vamos bueno yo sé bueno, vamos a la parte de la conversación yo sé que este tema de la financiación para fortalecer la justicia usted lo ha planteado hace unos días y creo al oír aquí a los representantes de los organismos de justicia que comparten esa necesidad pero también veo por las conversaciones no sólo lo que han dicho acá sino las conversaciones previas que he tenido con varios actores de la sociedad es que digan, bueno, ¿y eso cuánto cuesta? ¿cuánto cuesta pasar de tener fiscalías en el 10% de los municipios a fiscalías en el 100% de los municipios? 8 jueces por cada 100.000 habitantes 5 jueces por cada 100.000 habitantes a 11 jueces por cada 100.000 habitantes ¿qué es lo que se debería? y yo quiero darle la palabra a las personas que están en esa labor judicial a ver si han hecho algún cálculo o sea, si arriesgan a decir un cálculo para entonces saber de dónde es que puede salir esa plata creo que usted me está haciendo señas desde hace rato, fiscal Rodman sí como parte de la proyección del crecimiento precisamente de esas tan sólo 34 fiscalías municipales atendiendo a un crecimiento anual del 10% esto significaría poder dar cobertura en cuatro fases para poder alcanzar al menos 198 fiscalías más tendría un costo total durante los cuatro años de 400 millones de quetzales 400 millones de quetzales es su cifra juez Miguel Ángel Galvez ¿usted comparte ese número? sí, yo de números es un poco difícil yo le puedo hablar del organismo judicial en el presente caso a mí me ha llamado la atención ¿por qué crear juzgados de competencia ampliada? ¿por qué no transparentar los juzgados que ya están? ¿qué es lo que pasa con eso? si en todo caso hay 12, 14 juzgados ¿qué diferencia hay con los juzgados? por ejemplo el caso del juzgado de competencia ampliada donde estoy que yo gano lo mismo tengo lo mismo que cualquier juez común y corriente entonces ¿por qué no transparentar todos los juzgados y que todos conozcamos procesos como se le llama de competencia ampliada? pero ese digamos es una parte de todo lo que se necesita o al menos su propuesta para fortalecer la justicia pero hay pues otros elementos por ejemplo ¿cómo integrar a esa sociedad civil que despertó a través de organizaciones? hablábamos antes con el comisionado como estilo veedurías que existen en otros países a esos organismos de control para que sean una fuente de información eso también tiene unos costos hay una no quiero forzar a que de una cifra que no tiene pensada pero conociendo usted el aparato de justicia ¿se arriesgaría a dar un número? no, no me yo le soy sincero no controlo eso mi función es eminentemente jurisdiccional bueno entonces vamos a quedarnos con la cifra que ha dado el señor Rodman Pérez ¿cuatrocientos millones de quetzales usted dice ¿en cuánto tiempo? para la inversión del 10% proyectada anual de la expansión de la cobertura territorial de las fiscalías la inversión sería de 100 millones al año es decir, en cuatro años proyectados como parte del plan estratégico del Ministerio Público suma precisamente los cuatrocientos millones de quetzales bueno señor Bosch usted que sabe de números más que todos los que estamos aquí ahí oí en alguna conversación más temprano que decían bueno pero si con la corrupción con los hechos de corrupción destapados se están incautando X número de bienes se está digamos acortando el paso para la corrupción en determinado determinado valor por qué no se saca la plata de ahí en vez de sacarla de ideas como poner un impuesto a los empresarios quisiera oír sus comentarios al respecto no, ninguno buenísima idea yo creo que yo creo que realmente yo sé que les gusta lo que pasa es que están así miedosos es que hay muchos empresarios yo sé que les gusta pero pero yo creo realmente a mí me costaría encontrar un guatemalteco que diga no no estoy dispuesto a financiar a la CICIG no estoy dispuesto a financiar al MP no estoy dispuesto a financiar a la justicia en el país me costaría realmente encontrar un guatemalteco que pensara así yo creo que todos los guatemaltecos y no me dejarán mentir los que están acá piensan que nosotros debemos de dar un paso al frente como guatemaltecos y apoyar al sistema de justicia en el país no sólo por lo que han hecho últimamente sino que por todo lo que tienen todavía que hacer pero esos 400 millones de que sales en 4 años pueden salir un porcentaje seguramente de eso que mencionaba alguien más temprano y que yo he traído a colación pero desde el sector empresarial desde el bolsillo de los ciudadanos guatemaltecos ¿qué porcentaje cree usted que debe o puede salir? bueno eso sí ya es otra cosa le voy a contar las empresas en el país cuando uno va al ISR las empresas en el país hoy están pagando más de lo que comparativamente pagan empresas en toda América Latina más incluso que países de la OCDE y comparables o más que Canadá o Estados Unidos como empresa el problema que tenemos en Guatemala no es ese el problema que tenemos en Guatemala realmente es que sólo un 75% de informalidad es la que nos hace falta para que realmente todos paguemos o sea al final del día la economía en el país o los que tributan en el país ascienden a más o menos un 30 o un 35% tenemos un gran reto ahí y por eso yo hablo mucho de fortalecer a la superintendencia de administración tributaria de generar una nueva una nueva sangre que vaya y busque realmente con eficiencia calidad y transparencia una búsqueda de nuevos recursos no puede seguir el país financiándose con sólo el 30% de sus habitantes o de sus empresas tenemos que ser todos es un gran reto pero tiene que ser ahí y lo que pasa realmente es que todavía falta una lucha tremenda con el contrabando y todavía falta una lucha tremenda con la defraudación tributaria si nosotros logramos y yo creo que va el señor comisionado y la señora jefa del ministerio público en la línea correcta van a encontrar que cada día más y más golpes al contrabando y a la defraudación tributaria van a encontrar cada día más y más esos recursos necesarios para seguirse fortaleciendo con la defraudación ¡Gracias!